La Carretilla de San Pascualito La Carretilla de San Pascualito es un relato que forma parte de la tradición de la ciudad. Es una leyenda que se remonta a los años 1800. Según la tradición, en las noches más oscuras del templo de San Pascualito salía una carreta chirriante que recorría las empedradas calles del pueblo. Tirada por caballos, el sonido de los cascos contra el suelo y el crujir de la madera vieja eran señales inconfundibles de su presencia. La carreta, manejada por un esquelético monje con ropajes negros, recorría las calles mientras los familiares de los enfermos rezaban para que siguiera su camino sin detenerse. Se decía que cuando la carreta se detenía frente a una casa, el moribundo fallecía pocos minutos después. Y su alma era llevada, en ese último y terrorífico viaje, hacia el templo de San Pascualito. Los antiguos habitantes de Tuxtla advertían que nunca debías cruzar la mirada con el esquelético personaje, ya que al hacerlo significaba ser el siguiente pasajero de la siniestra carreta. Algunos creían que este monje era un enviado de la muerte, encargado de recolectar las almas de los difuntos y llevarlas al descanso eterno. Aún hoy, en las noches más oscuras, se cuenta que la carreta de San Pascualito sigue recorriendo las calles de la capital chiapaneca, cumpliendo con su macabro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!